Las autoridades de salud municipal de Guayaquil recorrieron uno de los siete recintos en los que se realizará el proceso de vacunación gracias al convenio con el Ministerio de Salud Pública. Se espera inmunizar a un millón ochocientas mil personas. El Instituto Tecnológico Bolivariano, ubicado en el norte de Guayaquil, fue el primer recinto de vacunación que visitaron las autoridades de salud del municipio. Existe un checklist con todos los requerimientos que los vamos a suplir justamente con parte del compromiso de cubrir toda la logística que implica este proceso. El lugar tiene tres áreas para cumplir con el proceso, la de registro, la de vacunación y también la del seguimiento de los inmunizados. A la gente le va a llegar un correo, le va a llegar un SMS con el lugar de vacunación y con la hora en la que tiene que venir a vacunarse. Eso es una lista, una información, un flujo de datos que depende directamente del Ministerio de Salud. Otro de los lugares visitados fue el Coliseo de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil. En ese lugar se analiza toda la logística que se va a implementar para la vacunación de las personas. Se está valorando así el tema del aforo y cuál de todas las instalaciones que posee la universidad puede prestar mayor servicio a la comunidad. Actualmente establecen cuáles serán las puertas de entrada y de salida para los inoculados, respetando las medidas de bioseguridad. Las decisiones son tomadas luego del convenio que alcanzó el municipio de Guayaquil con el Ministerio de Salud Pública para vacunar a un millón ochocientas mil personas en la ciudad en al menos cuatro meses. En total son siete recintos de vacunación y estos son el Instituto Universitario Bolivariano, la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perazo, la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Comunicación Social, FAXO, las instalaciones del Banco de la Vivienda del Midubi, el Planetario de la Armada y finalmente el Palacio de Cristal. Me han pedido que por lo menos apertura un punto esta semana, entendería yo que tiene que haber algún grupo importante de vacunas. En todo caso nosotros para la siguiente semana tendríamos ya los siete puntos activos. Todo esto por el momento crítico que vive la ciudad en donde actualmente se registran de 20 a 25 muertos al día por coronavirus. Emilio Zamora, TC Televisión.